Bienvenidos a Misiones Online TV, en este caso con una nueva entrevista deportiva y para meternos de lleno en el mundo del patín artístico, ya que nos encontramos con la presencia estelar de Edgar Waterborne, él es resplamante, subcampeón mundial de la disciplina, así que nos va a estar contando un poco de cómo le fue en China y de qué se trata esto del patín artístico. Edgar, ¿cómo te va? Hola, todo bien, gracias por la invitación. Bueno, contamos un poco, subcampeón mundial en China, ¿cómo fue esa experiencia? Y bueno, la verdad que muy a pulmón, ¿no? A todo corazón, fue algo muy lindo, sí, algo que lo viví, o sea, nada, algo nuevo, o sea, la cultura china, o sea, todo muy nuevo, sí. ¿El certamen, qué día se llevó a cabo, cómo fue la competencia en sí? Y bueno, duró aproximadamente los 15 días que estuve, o sea, bueno, estuve montando una semana antes de arrancar el torneo en China, y bueno, después ya arrancamos con los torneos, sí, con el programa corto, las pruebas de pista. Y bueno, ahora recién llegado a la provincia, fuiste reconocido, ¿no? Ya en el Ministerio de Deportes, estuviste hablando un poco con el ministro que te contó. Sí, 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 estoy modulando, bueno, me dio los patines, así que muy agradecido con eso. Justamente, bueno, pensando en esto que me comentabas previamente, Argentina hoy por hoy no es potencia, ¿no? en esto del patín artístico, estábamos hablando de que era Italia. En esta competencia te tocó enfrentarte a un italiano, ¿quiénes son los referentes dentro de esta disciplina en tu categoría? Bueno, competí contra los dos italianos, que había competido en Alemania y en Italia, y bueno, así que ya los conocía. Solo que, bueno, a Alessandro Liberatore, que fue el campeón mundial, le gané en Alemania y en Italia, pero bueno, ahora no le pude ganar, y a Vicenzo me ganó en Alemania, fue el que quedó tercero. O sea, están parejos, digamos. Claro, no, sí, se dio vuelta, yo me esperaba a quedar tercero, pero bueno, pude quedar segundo, así que, contento. Y este año, no solamente fue el único triunfo que cosechaste, sino que también tuviste otros varios títulos. Sí, sí. ¿Cuáles me podés comentar así que...? Bueno, el de cuando arrancamos con la gira europea, que fue, empezamos con Alemania, que quedé segundo, de bueno, después de Italia, en la Copa Filippini, que quedé primero, y bueno, el sudamericano, que también quedé primero, y el nacional también quedé primero. Claro. ¿Y qué te dicen, bueno, ahora que ya tenés como un rodaje a nivel mundial, ¿no?, en lo que es patín artístico, qué te dicen, bueno, tus competidores, tus colegas, en definitiva, sobre tus habilidades, ¿en qué te destacás en esto del patín artístico? Y bueno, no, qué sé yo, creo que los tres nos destacamos, somos prácticamente parecidos, pero nada, qué sé yo, bueno, por ahí Vicenzo tiene mucha altura en los saltos, Alejandro también tiene mucha velocidad, pero qué sé yo, también está por los tres como muy parejo, sí. Y comentá un poco de tus arranques en el patín artístico, ¿cómo fue que te decidiste por empezar esta disciplina? Y bueno, ¿y dónde comenzaste? ¿Cómo fue desarrollándose tu carrera? Bueno, arranqué a los siete años, bueno, porque lo vi por televisión, había visto patines sobre hielo, y mi vecina también hacía patín, y cuando iba a entrenar fútbol, yo hacía fútbol a los cinco años, nada, y al lado estaba la pista de patines, yo sé cómo decía, siempre me gustó patín igual, yo siempre decía a mí, ¿por qué quería patín? Y bueno, a los siete me mandó a patín. Y a partir de ahí, ¿cómo seguiste? Y bueno, nada, arranqué, obviamente, en el semillero, con los principiantes, todo, y a los ocho arranqué a competir mi primer torneo, y bueno, empezaron las C en las categorías iniciales, sería lo básico, y bueno, hasta que llegué a los nacionales y eso, y bueno, ahí, estoy donde estoy, gracias a eso. Bueno, y gracias a eso también hoy te encontrás viviendo en el Senar, ni más o menos. Claro, sí, sí. ¿Cómo es un día a día ahí en el centro de entrenamiento? Y bueno, qué sé yo, arrancó con la preparación física, después, y bueno, después ya me voy al club todo el día, que no entreno patín en el Senar, sino que entreno en Atalanta. Claro. Y sos el único patinador autístico que vive ahí. ¿Y eso te deja un poco solo, o hiciste amigos igualmente? No, no, sí, 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 amigos, tengo de hecho como autorización con uno de Misiones, acá de Posadas, con Ricardo, y la verdad que nos llevamos muy bien, así que, sí, estoy contento. ¿Cómo ves que es el nivel, a nivel nacional, o incluso en la provincia de Misiones, del patín artístico respecto, bueno, en el balance que viste en tu recorrida por el mundo, en qué nivel se encuentra Argentina y la provincia de Misiones? Y bueno, Argentina, bueno, qué sé yo, por lo menos en libre, la verdad que estamos bastante bien. Bueno, qué sé yo, no esperaba esto de quedar segundo, así que, creo que muy lejos no estamos de los italianos. Y, bueno, que si son Misiones, también tienen un muy buen nivel, sí. Sí, sí. ¿Y cómo continúa, bueno, ahora después de este gran título que considero yo, no sé si está de acuerdo, debe ser el más importante de tu carrera, en lo que va, de tu joven carrera todavía, ¿cómo sigue el calendario para lo que resta del año, o cuál es tu próximo objetivo para el año que viene? Y, bueno, ahora a fin de año, tratar de ver si puedo ir a entrenar a Italia, hacer mi coreografía ahí, todavía no me aseguro, es lo que estamos planeando, eso va a fin de octubre, y, bueno, para el año que viene, que es lo más importante, también sería el mundial y, bueno, las giras europeas. ¿El mundial el año que viene, dónde se desarrolla? En París, Francia, sí. Bueno, esperemos que ahí finalmente puedas volverte con el título mundial, finalmente, después de este campeonato. Sí, vamos a ver, vamos a ver qué sale. Bueno, a ver, muchas gracias por tu visita y esperemos que sea con éxito el año que viene. Vale, gracias.